¿Por qué? 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 Mira ese potencial Hay una explicación, te la acabo de explicar y viva Jesucristo Ay Pedro, lo que sí tengo que decir es que me da harto coraje, así coraje de hombre que golpene a esa mujer tan hermosa, porque a una mujer no se le pega ni con la rosa de sus pétalos ¿Qué? Bueno, esto promete, promete y promete bastante Explícaselo de nuevo, Jane no comprendió Sabes lo que esto significa No mames ¡Exacto! Por fin alguien con un poco de coherencia Oh, eso es interesante Sigue hablando muchacho Niña, por favor Saca esos pensamientos pecaminosos de tu mente Y de tu cuerpo CINCO MINUTOS DESPUÉS CINCO MINUTOS DESPUÉS Y a estrujarlo ahí, a exprimirlo como si fuera un limón ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Pero? 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 Es muy intenso No, es que se me antojó jugar WoW ¿Pero qué mierda fue eso? ¡Mucho? ¿Pero qué? ¿Pero qué es tu cuerpo? ¿Pero qué es lo que equivoquen? ¡Ya! ¡Ya! Un error fatal Pues nos liamos a puñetazos Y yo te meto una hostia que te Yo apoyo la moción Con toda violencia Algunos centímetros más tarde Oh Oh Haberlo dicho antes En eso tienes toda la razón Pero espérate, espérate Vas a flipar Bueno entonces se la mete Si, se la mete Bien Javi, muy bien Javi, Javi ha dicho algo así más sensible Sin pasarse de la raya Bien Javi Hermano no crees que es linda Si, es una lindura No es la más tierna No he conocido a nadie más amable Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades No puedes jugar Se tenía que decir Y se dijo Saca el tequila Señor, pero no tiene nada que ver ¿Qué es lo que dice es verdad? ¡No se pierda la boca! ¡No se pierda la boca! ¡No se pierda la boca! ¡Cellulsa! Eso no es algo bueno, ¿verdad? Todos sabemos a dónde va esto, directo al final. Suficiente, suficiente, no, no, suficiente. Perdón, esto no es para tomárselo a broma. Fue increíble, inolvidable. ¡De puta madre, me vine como caballo! ¡Suscríbete al canal!